Rescatistas de protección civil y bomberos voluntarios salvaron a una mujer de morir calcinada en su domicilio de la colonia Vivalvo. A la medianoche de este jueves llegaron los paramédicos hasta la calle Fresno por Clavel. Los vecinos asustados clamaban auxilio por la fémina, quien se encontraba en el interior de su vivienda durmiendo bajo los efectos del alcohol. Presuntamente el fuego se inició por una veladora que se derramó sobre el mantel. Las llamas impedían el acceso a los inexpertos, quienes intentaban retirarla para evitar que se quemara. Bomberos ingresaron al predio, la envolvieron en una sábana y retiraron del lugar, pero el humo ya había provocado inconsciencia. Fue auxiliada por los rescatistas de grupo tácticos, quienes se encargaron de estabilizar a la paciente y la trasladaron al Hospital General. Imágenes e información de Cristian Ochoa, Telemar, Carmen. ¡Gracias!